al profesor Gonzalo Ramírez que generosamente me invitó a este panel y en ese sentido pues creo que el primer reconocimiento por pudor académico es que no soy constitucionalista ni experta en laicidad y eso es una primera claridad que me parece importante hacer, sin embargo creo que firmemente que cuando uno se dedica a pensar todos los días en cómo formar mejores abogados para el futuro es necesario acercarse a esas discusiones, comprenderlas, interiorizarlas y buscar todas las maneras posibles para que las discusiones hagan parte de las reflexiones en las aulas de clase y digamos por eso me pareció importante este panel y acepté participar en él un poquito para participar en la discusión, por supuesto para conocer y aprender, creo que además estos tres días han estado llenos de discusiones interesantes y profundas en torno al tema que han sido muy ilustración, muy ilustrativas y lo digo porque creo que la laicidad como principio y el deber de neutralidad hoy debe hacer parte de la formación ética de nuestros futuros abogados, debe ser entendida como una parte esencial del ejercicio de la profesión y muy particularmente en el tema que nos convoca hoy por supuesto de la administración de justicia. Muy brevemente con el espacio de tiempo que nos ha concedido la moderadora, voy a hacer dos pretendidos muy básicos, realmente no pretendo ni muchísimo menos llegar a la profundidad, al contrario es partir de la base de la discusión de la laicidad en dos sentidos, el primero es reconocer que la laicidad como principio, como discurso social tiene una muy poderosa dimensión y muy importante dimensión pedagógica y creo que en eso el país tiene que seguir trabajando como dimensión pedagógica tanto para la sociedad frente a la ciudadanía como por supuesto frente a los administradores de justicia y al ejercicio del derecho a los poderes públicos etcétera. Pero además también en relación con específicamente con la decisión judicial, la laicidad creo pues es vista como principio pero también creo que ha habido importantes discusiones sobre la laicidad como método en las decisiones judiciales, o sea cómo se involucra como método y como hermenéutica la laicidad en las decisiones judiciales. Y es, digamos, el tema de la pedagógica, insisto, es cómo con la laicidad podemos trabajar en crear una conciencia general de que un sistema judicial basado en la laicidad es una garantía para todos los ciudadanos, sean cual sean sus condiciones filosóficas, religiosas, la laicidad garantiza la convivencia, la libertad, para la práctica de una religión o el no practicar una religión. Porque a veces uno siente que la laicidad puede ser vista como una garantía o un triunfo, perdón, un atentado, una afrenta frente a quienes profesa una religión y en nuestro país a la religión católica que sigue siendo una religión mayoritaria y también puede ser vista la laicidad como un triunfo del ateísmo. Y es ahí donde ese es un mensaje equivocado frente a los temas de la laicidad. La laicidad no es una opinión más, es una garantía de tener la libertad de opinar, no es una convicción, es una garantía de que las personas puedan tener sus convicciones. La laicidad no puede ser vista ni pro ni contra religioso. Realmente la laicidad debe ser vista por la ciudadanía como un principio político que permita todas las convicciones, permita todas las expresiones en el marco constitucional y de protección de los derechos fundamentales. Lo que estoy diciendo seguramente serán novedades, es el presupuesto básico de la laicidad, pero pues hay que admitirlo que nuestro derecho son novedades nuevas, en nuestra sociedad son novedades nuevas. Si uno se compara con la historia de la laicidad en países como Francia o Estados Unidos que llevan más de dos siglos en este esquema de pensamiento de separación entre el Estado y la Iglesia, Francia cuenta con una ley de 1905 que reguló todo el tema de separación y de laicidad de los poderes públicos. Son países que han desarrollado, que tienen una laicidad un poco interiorizada en sus jueces y en sus autoridades públicas, con diferentes matices, por supuesto, entre esos estados, pero ya hacen parte un poco de... Eso no significa que los jueces no se enfrenten a casos difíciles y que tengan que tomar decisiones, por supuesto, en el que esos elementos estén de por medio, pero ya hay una visión un poco más clara, mientras que en nuestro país, a partir de la constitución del 91, es que este tema de la laicidad se ha vuelto realmente un tema de discusión y de comprensión y de estudio. Como lo mencionaba Luis al inicio y como se ha, pues creo que ya es conocido por todos y se ha discutido, se ha tratado a lo largo de estos tres días y seguramente los copanilistas volverán sobre esa situación, pues nuestra Corte Constitucional ha desarrollado y ha reconocido ese principio en varias sentencias con diferentes motivos, el reconocimiento de que en el Estado colombiano coexisten y deben coexistir armónicamente distintas visiones del mundo, distintas ideologías, que el Estado debe garantizar esa libertad de culto, la igualdad de trato entre las congregaciones religiosas, no pueden existir preferencias o mismas versiones frente a esas corrientes o frente a quienes no profesan ninguna religión. ¿Y eso qué significa? Que también dentro de ese deber de ese principio de la dicidad y deber de neutralidad, por supuesto, hay un deber también de tolerancia. La tolerancia con concepto también tiene importantes discusiones, pero digamos que sin ir más allá, hay un deber de tolerancia de manera que no se puede tampoco atacar, desincentivar las expresiones religiosas, atacar personas o comunidades por no compartir una determinada creencia o simplemente por no tener creencias. Se generan unos deberes, digamos, o más bien unas prohibiciones claras frente al Estado, no puede haber una religión, una iglesia oficial, no puede haber ni identificación formal o explícita con una religión o una iglesia por parte del Estado, no puede haber actos oficiales para adherir el Estado a una determinada creencia religiosa, no pueden adoptarse medidas con fines religiosos, en fin, no se pueden adoptar políticas. Claro, esto es en la teoría, ya cuando vemos en la práctica lo que sucede en nuestro Estado, pues nos generan muchas dudas sobre la realidad, sobre que aquello que no haya, por ejemplo, realizar actos oficiales frente a una determinada religión, pues cuando uno ve al presidente y a todo su gabinete de ministros en una misa, pues empieza a generarle dudas sobre realmente si no hay expresiones oficiales, el famoso trino de Duque, tal vez al que me referiré de nuevo, bueno, en fin, hay unos matices que por supuesto hacen una distancia entre la teoría y la práctica, pero pues creo que todo esto hace parte precisamente de este proceso pedagógico, de ese proceso de comprensión de la laicidad. Y en ese sentido, sintetizando un poco el tema del contenido, perdón, pedagógico de la laicidad, creo que lo que tenemos que trabajar, lo que se tiene que seguir trabajando en el país, es que la laicidad lo que debe hacer es que la ciudadanía se sienta más tranquila, se sienta más segura, confíe más en la justicia, sabiendo que eso lo que va a contribuir es a la garantía de sus derechos, y nos pone también desde el papel del juez, y es cómo se crean estructuras, o digamos cómo se desarrolla que hay una estructura de pensamiento y de razonamiento judicial que pueda ser desprovista de las convicciones religiosas, y es ahí, en este punto de si eso es posible o no, porque, digamos, cómo se hace, cómo se materializa, es donde uno puede empezar a hablar de la laicidad como método. Y aquí tal vez uno puede partir de una constitución que también es muy clara y es la que genera esa tensión. Las personas no nacen siendo magistrados, no llegan a la magistratura porque nacen, brotan como magistrados. Los jueces y los magistrados llegan siendo simplemente seres humanos que cargan consigo su formación, sus convicciones políticas, filosóficas, religiosas, o la pregunta es tal vez, y volvemos al tema pedagógico y al método, ¿se puede aprender a ser juez? ¿Cuál es el proceso de aprendizaje y de formación en términos de este razonamiento de cómo en el razonamiento judicial se puede incluir esa reflexión ética en torno a la laicidad de separar esa relación individual o, digamos, ese sujeto individual, incluso como parte de una colectividad para hacer prevalecer su obligación de neutralidad frente a asuntos que ponen en juego sus convicciones religiosas? ¿Cómo es ese proceso de autocomprensión, de compromiso, de entendimiento de sus convicciones íntimas y cómo poder llegar a que pueda entenderlas y un poquito ponerlas en suspenso cuando vaya a tomar sus decisiones con esa obligación de laicidad? A propósito, hago alusión a un artículo interesante precisamente que escribió Gonzalo Ramírez en torno a ese tema, digamos, él propone o él trae además, esto ha sido desarrollado, este tema ha sido tratado por diferentes teóricos del derecho con mucho juicio que Gonzalo aporta en su escrito en el sentido en que hay esas dificultades de separar al sujeto con sus convicciones y al sujeto que tiene que tomar una decisión judicial y también hasta dónde es conveniente ese, como sea, asepsia de un juez o esa separación de un juez. Es decir, tampoco podemos llegar al otro extremo, digamos, estamos entre un juez con unas claras convicciones religiosas que rigen su vida, primera posibilidad, o a un juez totalmente ateo que también rige su vida por esa concepción atea que ha regido su vida y cómo igual puede enfrentarse también a la protección de las convicciones religiosas de los ciudadanos. Y en esto, en esta administración de justicia por parte de un ser humano que debe administrar justicia bajo el principio de laicidad y neutralidad, es claro que hay esa parte negativa, es decir, en el sentido en que el administrador de justicia debe abstenerse de presentar sus convicciones o de hacer, aplicar sus convicciones en una decisión al administrar justicia, pero también está la parte positiva en aquella que exige que el juez, como lo veíamos como principio, pues sea tolerante frente a las convicciones de los demás y ser capaz de tomar en consideración esas convicciones de los demás en un caso determinado. Entonces, les decía Gonzalo en su artículo, pues analiza como esas diferentes posturas. Las dificultades, o sea, que hay que incluir, o sea, como método, qué es lo que uno le puede decir a un juez que haga al tomar sus decisiones, las dificultades que ello implica, incluso hizo algunas entrevistas a algunos ex magistrados de la Corte Constitucional en la cual evidenciaron, digamos, que existe esa realidad de diferentes posturas y diferentes formas de aproximación hacia la adopción de decisiones. Y en ese sentido, y con esto concluyo, no sé cómo iré de tiempo, pero esta visión de lo positivo y lo negativo con dos casos, con dos formas en las cuales uno ve que el juez puede ser un juez en una posición de laicidad y en respeto al principio de laicidad, tiene que tener en consideración esas convicciones individuales o colectivas frente a una religión. El primero, les decía, el famoso trino de Iván Duque, en el cual, pues, hace alusión a la Virgen de Chiquinquirá, lo leo muy rápidamente para que lo recordemos, respetando las libertades religiosas de nuestro país y en clara expresión de mi fe, hoy celebramos los 101 años de reconocimiento a nuestra Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia. Todos los días, en profunda oración, le doy gracias y le pido por nuestro país. Este trino fue objeto de una acción en el sentido en que, a juicio del accionante, pues, manifestaba y vulneraba al principio de laicidad del Estado a la medida que provenía, pues, del presidente de la república y violabas la obligación en sí misma de neutralidad religiosa que tenía el mismo presidente. Y aquí, insisto, no va a ser un juicio de valor sobre la decisión. Yo espero que esto salga en la discusión posteriormente. O sea, no quiero hacer un juicio de valor ni positivo ni negativo. Al respecto, simplemente quiero hacer la constatación de aquellos casos en los cuales un juez laico, que obra como laico, se enfrenta a la libertad de expresión, en este caso, de una autoridad, de la máxima autoridad del poder ejecutivo en un país. Cuando la Corte Nacional ha reconocido que, pues, los servidores públicos tienen derecho a manifestar sus creencias, a tenerlas, pero también a manifestarlas siempre y cuando no sea en forma oficial, no la hagan a nombre del Estado. Y en ese sentido, pues, pareciera, o finalmente la Corte Suprema de Justicia acogió esta libertad de expresión y este derecho que tiene el presidente de expresar sus convicciones. Considera que la redacción del trino respeta el principio de laicidad, que no se hace en un acto oficial ni en una cuenta pública, en un acto oficial, sino en una cuenta de redes sociales privada. Todo esto es súper discutible, por supuesto, no quiero decir que haya razón o no, sino que simplemente acogió, digamos, se puso en esa parte positiva de respetar el derecho de un ciudadano, en este caso presidente de la República, de expresar sus convicciones religiosas como esa señal de tolerancia también frente a la religión. Y el otro caso, que ha sido muy, que seguramente es conocido por todos ustedes, pero que también pone al juez laico en esa necesidad de reconocer las convicciones religiosas de otros, es el famoso caso de Francia Frente al uso del velo islámico en los colegios. Y aquí estamos hablando de un juez francés donde la laicidad hace parte de su estructura mental como juez y se encuentra frente a la circunstancia de que están expulsando el colegio, están prohibiendo a las niñas que vayan al colegio dentro del principio de la secularidad y de la laicidad del sistema de educación francesa, que es un bastión de la laicidad en Francia, enfrentado a que en un país, una población musulmana muy importante, estaban expulsando niñas de los colegios por venir con su velo islámico. Ahí de nuevo, el juez laico tuvo que ponerse en la postura de una comunidad religiosa que tiene unas expresiones determinadas y decir, bueno, realmente en ese grado de tolerancia permitimos que se utilice como parte de su naturaleza y de su libertad de expresión y de su libre desarrollo de la personalidad, el uso del velo islámico, siempre y cuando esto no implique un proselitismo frente a una religión o atente contra el orden del establecimiento educativo. Ahí el juez francés, digamos, que tomó esa visión de juez laico con una consideración acerca de una realidad de una comunidad religiosa. Entonces, simplemente para concluir, retomo la postura de que todavía nos falta en nuestro país hacer mucho de pedagogía en relación con la importancia que implica para la ciudadanía la laicidad y trabajar mucho, por supuesto, en un método en el cual no puede ser posible que en el 2020 todavía exista un juez de la República que se abstenga de casar una pareja del mismo sexo, acudiendo expresamente y explícitamente a sus comunidades religiosas. Creo que estamos en un estado en el cual, por supuesto, tenemos mucho que trabajar por el asunto. Muchas gracias, Luisa, y con esto te doy. Gracias, Laura. Gracias por tu exposición. ¿Cómo formar abogados laicos? ¿Cómo formar abogados éticos? Es como la gran premisa de la presentación de Laura. Vamos a darle la palabra a Héctor Riveros. Héctor es columnista de La Silla Vacía. Ese panelista de Blu Radio también fue viceministro del Interior cuando participó en el proceso constituyente. Y bueno, ha tenido varios otros cargos. Te dejo la palabra, Héctor, para que nos hables de tu percepción y tu visión de lo que es la laicidad y cómo conciliar una decisión judicial o cómo conciliar ese principio de libertad de conciencia con la función de administrar justicia. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la universidad y al Departamento de Derecho Público, a Gonzalo en particular por su invitación a participar en este panel. A ver, yo quisiera avanzar, digamos, en unos aspectos que, digamos, tratan de identificar como problemas y eventualmente soluciones, si es que las hubiera, a esos problemas, digamos, pasando de largo, o muy rápidamente al menos por los presupuestos conceptuales y normativos. Ya la doctora Laura hizo, digamos, una presentación muy detallada y muy bien documentada de la manera como en la Constitución colombiana pues están expresos esos principios de la laicidad y, en fin, y todo lo que se deriva de ellos en relación con la neutralidad decisional de parte de los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pasemos, digamos, del planteamiento ese del deber ser a cómo ocurre realmente en la práctica. Y, entonces, la primera pregunta es si efectivamente las convicciones religiosas, que son las que nos están convocando esta mañana, pero también las políticas ideológicas, influyen en las decisiones de los jueces. Y la respuesta, a mi modo de ver, es obvia y es sí, y especialmente si se trata de los jueces constitucionales. Ya Laura mencionaba el documento muy valioso que hizo Gonzalo. Digo muy valioso es porque de verdad muy valioso, aunque agradezco que hace una referencia a un artículo que yo escribí en la silla vacía cuando se elegían unos magistrados de la Corte Constitucional y yo escribí un artículo cuyo título era ¿De qué religión es usted, magistrado? Que es una pregunta que nunca hacen. Es como una especie de mito. Y, de hecho, Gonzalo se la hace a unos exmagistrados. Han debido hacérsela antes de elegirlos, ¿no? Pero él se las hace después y, aún así, uno de los cuatro se niega a responderla. Porque considera que forma parte de su fuero íntimo. Es muy interesante, pero digo, eso cierro ahí el tema. Pero digo que si influye las convicciones en las decisiones, y mi respuesta digo, es obvia. Sí, aun cuando, pues, en las formas, aparentemente los jueces mantienen como el interés de negarlo. Y, por supuesto que no. Ahora, debo decir dos cosas. La primera es que la laicidad ya es una posición ideológica. Cuando, digamos, uno adopta aceptar como forma, como principio de organización del Estado y de la sociedad, del principio de laicidad y la separación entre la Iglesia y el Estado y las convicciones religiosas y el Estado, ya está asumiendo una posición ideológica, por supuesto. Porque hay otras que están todavía, además, muy vigentes en el mundo. No olvidemos que una buena parte de los países del mundo todavía no aceptan este como un principio de organización de la sociedad, sino que siguen organizándose alrededor de una convicción religiosa. Ese punto es muy importante porque nos parece que, digamos, hablamos como si el principio de laicidad fuera una verdad sabida. Es un principio aceptado dentro de una de las varias formas de organización de la sociedad y del Estado. Ahora, este tema, pues, en Colombia cada vez va a ser más importante, en particular por lo que yo llamo el nuevo rol de los jueces. Porque, evidentemente, digamos, toda la dinámica y las modificaciones que ha tenido la concepción del principio de separación de poderes con el papel que le da a los jueces desde la perspectiva de control del poder político, desde la perspectiva de que las decisiones judiciales son fuente de derecho y no una mera expresión de la ley positiva, que era lo que estábamos acostumbrados en el inmediato pasado, porque todo esto es relativamente nuevo para nosotros. Ese rol del derecho más judicial, llamémoslo así, del derecho de los jueces, es el que hace que este tema adquiera una gran importancia. Por eso en el derecho anglosajón es un tema absolutamente expreso. Ustedes han visto que cuando ahora el presidente Trump ha tenido que postular, o en este caso una candidata a la Corte Suprema, todos la identifican primero como católica. O sea, no hay una referencia a la candidata del señor Trump que no diga que es católica. Ayer se posesionó un magistrado de la Corte Constitucional en Colombia, un gran jurista al que yo le tengo un gran aprecio, que es el doctor Jorge Enrique Ibáñez. Durante la discusión se dijo que era conservador y tal. Nunca nadie dijo a qué religión profesaba, si era que profesaba alguna religión o no profesaba ninguna. ¿Cuáles eran sus convicciones religiosas? No sé. Pues uno se imagina que debe ser un católico, porque es un profesor de la Universidad Javeriana, muy formado en esa universidad católica, pero pues no lo sé. En cambio, en el derecho anglosajón, en los Estados Unidos, lo primero que se pregunta a la hora de elegir un magistrado de la Corte Suprema es de qué religión es ese magistrado. Ahora, en Colombia, digamos, hay unas cosas que son interesantes y poco estudiadas, y es el origen de los jueces, porque obviamente si un juez proviene o mejor profesa una religión o no la profesa, pues y si eso resulta determinante para su designación, pues depende mucho de la forma como se organiza la designación del juez. Si la designación del juez proviene de un juez de carrera que se presenta a unos exámenes de carácter técnico, etc., en el cual no hay una deliberación pública sobre su designación, como ocurre con la mayoría de los jueces de Colombia, o por lo menos teóricamente así debe ocurrir, pues claramente las convicciones religiosas del juez no terminan siendo determinantes para su designación o elección. Pero si, como ocurre en el caso de la Corte Constitucional de Colombia, hay un proceso que cada vez, por fortuna, también es más público y más deliberativo, que lleva a que unos órganos de poder postulen unos candidatos y esos candidatos después deban discutir en un escenario político que es el Senado y presentar sus posiciones, etc., sus posturas, pues claro que evidentemente también la convicción religiosa puede convertirse en un elemento determinante de la elección. Y cuando yo hice, por ejemplo, la pregunta de usted de qué religión o qué religión profesa magistrado, lo hacía porque evidentemente el Senado estaba en proceso de elegir a dos personas que finalmente eligió que tenían unas creencias religiosas muy fuertes. La doctora Cristina Pardo, la magistrada, que es una gran jurista sin duda, pero que evidentemente tiene unas convicciones religiosas muy fuertes. Y el exmagistrado Carlos Bernal, cuyas convicciones religiosas eran menos conocidas y fueron, digamos, más públicas después, pero que se hicieron públicas durante su elección. Porque, digamos, yo me hice esa pregunta, yo no me la había hecho antes, yo conocía relativamente poco al profesor Bernal y pregunté mucho por él, a personas a las que les tengo profundo respeto académico y personal, y todas me dijeron, es un extraordinario jurista, etc. Si lo eligen hay una garantía de protección de derechos, de interpretación progresista de la Constitución, etc. Pero a mí me llamaba la atención que su candidatura la promoviera al interior del Senado personas que habían sido elegidas justamente por sus convicciones religiosas, como la entonces senadora Vivian Morales. Y entonces planteé esa pregunta, bueno, ¿cómo es el tema aquí? Y mostré cómo, incluso en la ley estatutaria de administración de justicia, que es una norma que menciona Gonzalo en su documento, es una causal de impedimento para acceder al cargo de juez o magistrado, ser sacerdote o, digamos, tener una condición similar en cualquiera de las religiones. No es compatible el ejercicio de una determinada posición en una organización religiosa con el ejercicio de la judicatura. Y eso es muy interesante. No hay muchas legislaciones que lo señalen. En Colombia sí, en Colombia no es posible ser a la vez sacerdote, por ejemplo, de la Iglesia Católica y juez. Porque, entre otras cosas, la ley presume que eso amenaza la imparcialidad en la decisión del juez porque esa coincidencia, esa confluencia, digamos, de condiciones hace que aparentemente un juez pueda poner o anteponer mejor sus convicciones religiosas en las decisiones judiciales frente al fundamento estrictamente jurídico. Y hay unas cosas que son muy interesantes. Yo las mencioné en mi artículo. Por ejemplo, hubo un conjuez de la Corte Constitucional, el doctor Álvarez, que era un sacerdote de la Iglesia Católica. Un gran magistrado, además, un gran profesor, etcétera. Pero fue magistrado de la Iglesia Católica y se planteó la discusión si efectivamente fue conjuez de la Corte a la vez que era sacerdote. Es decir, a mi modo de ver, violando la prohibición constitucional de la ley, la prohibición legal de la ley estatutaria. Y yo menciono cómo hay un caso de un juez en Pereira que fue condenado penalmente por violar esa prohibición porque, digamos, ejerció la judicatura mientras coincidía su condición de sacerdote o de un pastor de una iglesia. Pero digo, y ahí es el punto que me parece importante. Ya empiezo a terminar porque creo que ya estoy como en el límite. Un par de minuticos para decir. Lo que yo creo es que en el caso de los jueces constitucionales en particular, esto debe ser una discusión que hay que visibilizar. Hay que desmitificar el tema. No podemos seguir un poco en la discusión de no. Eso forma parte de las convicciones íntimas de las personas y, por lo tanto, eso no tiene que formar parte de lo que se evalúa cuando se discute la elección de un juez constitucional. Claro que tiene que formar parte porque eso hace que, evidentemente, uno tenga o sea previsible cómo ese juez constitucional va a interpretar el texto de la Constitución y, por lo tanto, va a determinar cuál es el contenido de los derechos de las personas. Entonces, el punto fundamental mío es esto debe formar parte de la discusión. Y cuando yo lo planteé, fue en ese momento que fue hace, no sé, tres años aproximadamente o algo así, cuatro, pues incluso pareció una ofensa. Yo debo decir que yo todos los sábados escribo una columna. Ninguna me tocó consultar más, hacer con mayor cuidado porque yo no quería molestar a nadie. Yo no quería realmente hacer una columna porque, además, las personas a las que me refería pues les tenía respeto, mucho respeto académico, personal, profesional, etcétera. Pero cuando yo empecé a preguntarle a algunas personas sobre las convicciones religiosas de esas dos personas encontré realmente que había un gran mito. Era como, no, no, un tabú, que era como, eso como no se toca. ¿Usted por qué se va a meter con eso? Me llamó mucho la atención. Ahora, claro, entonces, comencé diciendo a la respuesta a la pregunta de si influyen las convicciones morales, ideológicas, religiosas en las decisiones de los jueces y dije la respuesta es sí, por supuesto. Entonces, claro que la pregunta sería bueno, ¿y cuáles son entonces los límites? Porque, evidentemente, pues si yo soy juez mi impronta queda en la decisión judicial. Pero, ¿cuál es el límite? Y entonces ahí llego a un círculo que no soy capaz de resolver y solo plantearlo que el límite pues es la propia Constitución y la manera como se interprete la propia Constitución. Porque ahí es donde están expresadas las garantías que precisamente le deberían asegurar a todas las personas que a pesar de que esas convicciones influyen en la decisión del juez eso no va a ir en contravía de la posibilidad de que otras personas ejerzan sus derechos de la misma manera incluso que el juez lo hace. Y ahí pues nos quedan muchos otros temas pero no quiero alargarme porque incluso creo que me pasé un par de minutos. Muchas gracias. Muchas gracias Héctor. Gracias por estos grandes planteamientos que nos presentas. Realmente, digamos, el gran cuestionamiento es desmitificar el tema. Realmente hablar sobre la pertenencia religiosa como un requisito al acceso al cargo de magistrado y notablemente magistrado constitucional que es aquel que va a estar enfrentado a grandes temas relacionados con sobre todo con temas religiosos. Entonces, gracias por tus planteamientos. le damos la palabra a Hernán Correa. Hernán Correa es magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Es profesor también de Derecho Constitucional en la Universidad de Los Andes. Gracias Hernán por estar aquí. Te doy la palabra. Muchas gracias. Antes que nada quisiera pues agradecer a la Universidad Externado de Colombia, a su Departamento de Derecho Constitucional, a esa persona que ha sido una de las que más ha movido esas jornadas que es Gonzalo Ramírez que en realidad conoce esta invitación y que sin su trabajo esto simplemente no ha sido posible y también pues mostrar mi alegría. Estoy muy emocionado de compartir con este panel tan importante. Bueno, entonces yo voy a utilizar una presentación tal vez únicamente hay pero aquí me está diciendo que no el anfitrión inhabilita la función de compartir pantalla. ¿Puedes? Permítame un segundo. Yo creo que te podemos habilitar, ¿verdad? Sí, yo creería que sí. Ahora sí, ya. Ya, ahora sí. No hay ningún problema. Entonces, ¿están viendo la presentación? Sí. Perfecto. Bueno, yo lo que quiero aquí plantear es que la jurisprudencia de la Corte Constitucional acerca del principio de neutralidad religiosa o de neutralidad religiosa del Estado, si bien se presenta de una manera como si fuese un asunto uniforme, en realidad tiene dos tipos de problemas. Primero, que no es uniforme y que hay un debate jurisprudencial permanente en el interior de la Corte en estos temas. Y segundo, que, y en esto voy a utilizar un poco algunas herramientas de derecho comparado, ver cómo la aproximación que hace la Corte a, metodológica que hace la Corte a esta clase de problemas, también plantea algunas dificultades que es, creo, importante explorar. Entonces, cuando hablamos de prohibiciones constitucionales y este listado que tengo acá, incluso también hizo referencia al mismo, la profesora Laura en su exposición, pues, es tomado de la jurisprudencia de la Corte es un párrafo de una sentencia de la década de los 90 que es continuamente repetido, incluso en fallos muy recientes hasta el año pasado una sentencia del doctor de componencia del magistrado Linares y es que, de acuerdo con el principio de neutralidad religiosa del Estado, ¿qué está prohibido? Entonces, está prohibido establecer una religión oficial, está prohibido identificarse formal o explicitamente con el Estado con una religión oficial, están prohibidos los actos oficiales de adhesión a una creencia religiosa en la iglesia, ahí sean simbólicos y resalto esto porque esto va a ser importante más adelante, tomar decisiones que, aquí la Corte utiliza esa expresión, tengan una finalidad religiosa y finalmente adoptar políticas cuyo impacto primordial y es la expresión que usa la jurisprudencia sea promover, beneficiar o perjudicar, perdón, ahí que un poco la manera positiva, perjudicar a una religión en particular. Entonces, estas prohibiciones plantean, creo yo, varios problemas y es que, en realidad, ¿será que es posible cumplirlas? Entonces, yo quiero partir de una postura que es propia de las teorías críticas del derecho y es reconocer que efectivamente el derecho tiene una función legitimadora o de legitimación. Es decir, cada vez que el derecho regula algo, reconoce una materia, lo está legitimando porque lo introduce dentro del derecho del Estado. Entonces, cada vez que, por ejemplo, una ley hace referencia a la promoción de un festival cultural que tenga algún vínculo, por ejemplo, con la Iglesia Católica o con un patrimonio histórico también vinculado con un crédito en particular, está legitimando ese credo porque lo reconoce el derecho. Y entonces, yo creo que esa naturaleza es bien difícil de separar. O sea, uno puede decir que el derecho reconoce algo, pero se mantiene neutral al mismo. Me parece que, fenomenóficamente, eso plantea muchos problemas. Y lo otro es que la misma jurisprudencia, en otros casos, sobre todo libertad de conciencia, también requiere hacer reconocimientos a determinados credos, incluso para llegar a establecer excepciones a cumplimiento de deberes constitucionales. Entonces, por ejemplo, si uno hace un recorrido acerca de la jurisprudencia sobre objeción de conciencia a servicio militar obligatorio, se va a dar cuenta que la gran mayoría de los casos, el parámetro que utiliza la Corte son personas que ejercen funciones institucionales al interior de determinado, creo, que lo hacen incompatibles con la prestación del servicio militar porque colisiona con sus convicciones más íntimas. Entonces, es lo que la Corte está diciendo, bueno, adopto una religión, reconozco sus estándares y les doy un alcance tal que incluso permite que esos estándares puedan llegar al punto de permitir excluirse de un deber constitucional como es, en este caso, prestar el servicio militar. Y lo otro que es un asunto más amplio y es que precisamente también la Corte ha tenido, bueno, digamos, la Corte Constitucional colombiana no tanto, pero en el derecho comparado esto ha sido un problema y es acerca de definir qué es una religión o qué es una creencia para efectos de reconocimiento por parte del Estado. Ayer, e incluso ubica en redes sociales, hubo algo de el community manager de la cuenta del externado hizo algunos comentarios agregados al respecto porque algunos de los expositores de la sesión de ayer hablaba de los problemas que plantea la religión del espagueti volador y entonces ¿por qué eso en el derecho comparado interesante para ver si algo como la secta del espagueti volador era considerado o no como una religión pero eso le exige al juez entonces definir qué es religión y ya definir qué es religión es decir qué clase de postura va a decir qué clase de barrera o de límite va a decir bueno a partir de acá es que algo puede ser considerado como una religión entonces ahí también yo creo que el principio de neutralidad religiosa también también digamos entra en riesgo y finalmente pues que hablar que hay una excepción una prohibición basada en que la norma no tenga una finalidad religiosa pues es un concepto absolutamente vago digamos no es posible circunscribir adecuadamente qué significa eso bueno qué hace la corte respecto de otro factor el impacto primordial y el impacto primordial aquí la corte ha acercado digamos traigo a colación una regla del derecho comparado en el fallo leemos versus kurzman que es del año 71 de la corte suprema de los eeuu que es lo que ante la cláusula de la prohibición de una religión oficial en eeuu conocida en la Constitución como el estable mis clause señala que la medida para que sea constitucional tiene que cumplir estas tres elementos que tenga un propósito secular que carece de un propósito principal de promover o desalentar una religión y no genera un excesivo relacionamiento del estado con la religión este leemos test ha sido asumido por la corte constitucional sobre todo cuando habla del impacto primordial y es en lo que tiene que ver con identificar una finalidad secular en la regulación y esto lo ha hecho en varias entidades de control de constitucionalidad por ejemplo en las leyes de honores en aquellas que reconocen patrimonios culturales vinculados con fenómenos no ríquidos etcétera en donde la corte dice bueno aquí tenemos en contada una finalidad secular porque si no la encontramos entonces estamos vulnerando el derecho a la libertad religiosa porque el estado estaría simplemente identificando con una religión en varios casos pero cuál es el problema que tiene esta jurisprudencia y es que el nivel de exigencia que plantea para la identificación de esa finalidad secular es muy variado incluso ahí en el cuadro de al lado pongo algunas palabras que ha utilizado la corte en diferentes sentencias para decir que la finalidad tiene que ser importante suficiente en otras por ejemplo digamos que está en una posición más extrema dentro de la línea jurisprudencial habla que debe ser preponderante que tiene que ser principal pero es que en últimas lo que nos damos cuenta en la jurisprudencia es que el grado de exigencia va a depender de las mayorías en la sala en este momento es decir si tenemos una mayoría que tiende a ser más flexible en términos de libertad religiosa puede bajar al estándar a la identificación de esa finalidad secular y si tenemos una mayoría de la corte digamos de un corte más liberal con una impronta mucho más laica pues le va a aumentar el nivel a la finalidad secular entonces va a hablar de preponderante va a hablar de consistente va a hablar de principal y eso yo creo que la jurisprudencia de la corte no ha sido no ha sido lo suficientemente precisa yo quiero llamar la atención sobre un caso que muestra claramente los dos polos es un caso del año 2011 donde la corte declaró inexequible una norma en el cual el estado se asociaba a los 50 años de la diócesis del Espinal Tolima la corte declaró inexequible esta norma porque dijo aquí no hay ni una finalidad que sea preponderantemente secular solamente es un reconocimiento a una institución de naturaleza católica y hay un salamento de voto muy interesante de la magistrada Mara Victoria Calle donde dice un momento ustedes están poniendo un nivel muy estricto en realidad el fin secular no tiene que ser preponderante ni principal sino que solamente debe ser identificable y en esa medida como se hablaba que esa diócesis protegía ciertos valores religiosos entonces en esa medida perdón valores sociales perdónenme entonces ahí hubiera sido la norma exequible pero esto demuestra que la jurisprudencia en este punto no se pone de acuerdo entonces la pregunta es qué hacer entonces qué propuestas se podrían plantear en este caso primero asincerarse un poco sobre las funciones legitimadoras y para poner un poco en términos más teóricos que la corte deje de tratar la neutralidad religiosa como una regla cuando en realidad es un principio ¿qué quiero decir con esto? la corte cuando analiza estos casos la pregunta que se hace es ¿esto afecta o no la neutralidad religiosa? pero lo hace a manera de regla en el sentido de señalar que si no la afecta es constitucional y si sí la afecta es inconstitucional y entra en el problema de decir hasta dónde la afecta pero respecto a eso la corte sigue pensando la neutralidad religiosa como una regla y yo creo que eso es un problema entonces yo creo que tenemos que tratarla como principio y para tratarla como principio entonces tenemos que hacer dos cosas primero tenemos que tener un piso porque eso sigue siendo el estado laico y el piso debe ser esas medidas del estado deben tener un interés estatal de naturaleza secular entonces ahí nos agarramos un poco de la tradición de la jurisprudencia colombiana que además está basada o digamos es tributaria en cierto punto del lemon test de la jurisprudencia estadounidense pero además tenemos que aplicar el proceso de proporcionalidad y aquí encontré una propuesta en el derecho comparado muy interesante que era compartir con ustedes y es el señor de la foto es el profesor Richard H. Fallon Jr. de la Universidad de Harvard que en un paper muy interesante creo que da unas claves muy importantes para poder resolver este problema entonces reconocer que el principio de libertad religiosa o de neutralidad religiosa del estado es un principio y esto quiere decir que puede ser susceptible de ponderación con otros y que esa esa diferente ponderación va a llevar a que si el nivel es más estricto o se exige que de manera sea de manera más estricta entonces la exigencia del grado de secularidad también va a ser igualmente mayor entonces uno podría muy emborrador plantear algunas cosas entonces uno podría decir que por ejemplo el nivel estricto de proporcionalidad en el caso de neutralidad religiosa estaría por ejemplo en aquellos casos en donde encontremos que hay una distinción entre sujetos o situaciones jurídicas basadas en una religión o en la ausencia en la práctica de una religión o en la ausencia de la práctica de ella pero esto sería no solamente por libertad religiosa sino por el artículo 13 porque el artículo 13 se reconoce como criterio sospechoso el credo entonces en esa medida pues tendríamos herramientas para decir que eso es estricto uno podría decir que eso es intermedio cuando haya aquellas medidas que pretenden incidir en la promoción o desincentivo de una religión o la ausencia de ella pienso por ejemplo que ya no más de naturaleza fiscal y en eso la corte tiene alguna jurisprudencia interesante en donde se ha analizado la constitucionalidad de extensiones por ejemplo de exenciones al impuesto predial para inmuebles dedicados a actividades religiosas y finalmente un juicio leve cuando las medidas son de un reconocimiento simbólico que prima facie no atentan contra el ejercicio o la ausencia de ejercicio de una creencia entonces pienso por ejemplo en las manifestaciones que hacía referencia la profesora Laura del presidente de la república reconociendo un aniversario de determinada consagración o también medidas de ese carácter y finalmente un asunto muy importante y creo yo que sí también esta respuesta y eso no lo plantea Fallon esto es una cosa adicional y es que debe haber unas cargas particulares en aquellas instancias donde se ha reconocido que se requiere mayor imparcialidad y quiero poner de presente en primer lugar a los jueces yo creo que ahí sí la necesidad de garantizar la neutralidad y que sea es mayor y en esto yo creo que estaría de acuerdo con las preguntas que hace el profesor Héctor Riveros cuando dice tenemos que saber de qué religión son los jueces tenemos que saber cuáles son sus posturas religiosas para saber dónde van a estar sus ámbitos de impedimentos y demás y de otro lado también pues darle mayores garantías a los ciudadanos que en el escenario en donde se van a resolver esta clase de controversias que es la judicatura los estándares de neutralidad religiosa sean particularmente estrictos y en esto quiero cerrar con un asunto que es casi anecdótico yo creo que la corte constitucional misma reconoció estas cargas particulares en ese famoso caso del Cristo de la sala plena en donde ustedes recuerdan que hay un funcionario de la corte que practica una religión cristiana él se denominaba así se denomina así perdón pues dijo la existencia de un Cristo que claramente tiene una referencia católica en la sala plena de la corte pues viola el principio de neutralidad religiosa del Estado y lo que la corte dijo en una decisión bastante y en eso sí quiero ser crítico bastante insatisfactoria era que ese Cristo tenía una simbología cultural y de tradición porque lo ha hecho un artesano que nada más tampoco identificó ni qué corriente era ni nada yo creo que para ver un Cristo digamos artísticamente casi que común y corriente pero la corte hace eso precisamente porque reconocía que en su condición de juez constitucional no podía ir a hacer ninguna flexibilización de esto porque inmediatamente digamos la infracción del principio de neutralidad religiosa del Estado sería evidente entonces en gran conclusión yo creo que la corte en su jurisprudencia incluso usa una expresión interesante dice en reiterada jurisprudencia de la corte esto reiterada tiene hay que ponerlo entre comillas porque hay varios problemas y los problemas son tanto del punto de vista metodológico de cómo asume los problemas de neutralidad religiosa como del punto de vista de cuál es el estándar circular que exigen cada uno de los casos creo que con esto termino y pues obviamente pues dejo a la mesa para que si tienen más cuestionamientos si lo puedas al respecto pues son muy bienvenidas también a los participantes en esta conferencia muchas gracias muchas gracias Hernán grandes planteamientos como la función legitimadora del derecho como problemas metodológicos que se identifican en las decisiones de la corte y adicionalmente una necesidad de declarar el principio de neutralidad religiosa como un principio constitucional damos la palabra a Rodrigo Primi bueno Rodrigo creo que no necesitas presentación pero la voy a hacer por seguir digamos un orden formal Rodrigo es profesor de la Universidad Nacional fue magistrado auxiliar de la corte constitucional y magistrado encargado y adicionalmente es miembro de justicia y columnista del espectador adelante Rodrigo muchas gracias Lisa Fernanda un saludo cordial a los demás miembros del panel a Laura a Héctor a Hernán y a todos a quienes nos están oyendo yo voy a hacer mi presentación en tres puntos y luego haré algunos comentarios breves si el tiempo me lo da sobre lo que hayan dicho muy interesante mis colegas el primer punto aunque repita cosas que se hayan dicho en otras charlas es rejustificar la importancia del principio de laicidad en un estado de derecho pluralista el segundo la complejidad de la laicidad es decir que la laicidad es un concepto complejo que admite distintas lecturas desde lecturas más radicales hasta lecturas si se quiere más moderadas y que eso ha llevado pues a que haya regulaciones distintas de la laicidad no es lo mismo la laicidad en Alemania que la laicidad en Francia y en Estados Unidos y eso tiene que ver con las incertidumbres judiciales y luego una valoración de la labor de la corte que yo creo que en general es positiva con algunas inconsistencias y eso me lleva a la conclusión de que tenemos un marco constitucional relativamente bueno para la laicidad en Colombia pero en riesgo no solo por los incrementos de fundamentalismos religiosos sino por las propias inconsistencias de la corte que Hernán señaló entonces en cuanto a lo primero para justificar muy brevemente la laicidad yo quiero recordar una columna que escribí hace muchos años pero que me sigue gustando en donde me planteaba una pregunta que hacía el teólogo belga Gabriel Ringler si Dios sería laico que puede sonar como una paradoja y la respuesta que él daba era que claro que Dios sería laico y eso es porque la laicidad tiene un doble propósito el propósito que uno usualmente ve sobre todo quienes no somos creyentes como yo es que la laicidad protege el espacio de la política de las interferencias indebidas de la religión y el espacio de la acción estatal de esas interferencias un poco porque esas han sido en el pasado desastrosas han llevado a guerras de religión a fundamentalismo religiosos un poco como en la línea que planteó maravillosamente Albert Camus cuando decía la política no puede ser religión porque termina siendo inquisición esa es como una visión pero la otra visión que es la que tienen los religiosos como por ejemplo el profesor Cornel West de Estados Unidos que es un cristiano que ha escrito cosas muy interesantes de teoría de la democracia y del derecho constitucional es que la laicidad protege a las religiones de la interferencia indebida del Estado es decir que la laicidad tiene esa doble protección y Cornel West en un libro que se llama ¿Por qué la democracia importa? precisamente hacía esa reflexión cuando él decía un poco contrariamente a lo que piensa algunos o algunas personas al cristianismo se lo tiró Constantino cuando lo volvió religión oficial porque le hizo perder su espiritualidad permitió que se expandiera como la fuerza del Estado Romano pero hizo que la espiritualidad propia de lo que él llamaba el cristianismo profético fuera opacada por ese cristianismo estatalista y yo creo que tiene razón y por eso el objetivo de la laicidad en un mundo en donde hay pluralidad de religiones incluyendo las no religiones digamos las visiones ateas y agnósticas es también proteger las creencias religiosas frente a la interferencia del Estado por eso un sentido genuino de la laicidad como bien dijo Laura es un Estado que no es antirreligioso eso es otra cosa un Estado ateo antirreligioso y que respeta el hecho religioso como lo que eran muchos países comunistas es distinto de un Estado laico que defiende la neutralidad y la igualdad entre las confesiones religiosas pero respeta la libertad religiosa ese es como el tema de justificación el segundo tema es la complejidad ¿por qué hay una complejidad en la laicidad? porque en abstracto uno la puede enunciar fácil y la corte en las sentencias donde justificó la laicidad la 350 del 94 donde declara inconstitucional la consagración de Colombia al sagrado corazón de Jesús y dice Colombia es un Estado laico a pesar de que mencione a Dios en el preámbulo pero es un Estado laico y luego en la que citaba Hernán que se cita mucho y da como ciertos elementos de la laicidad en abstracto eso suena fácil es decir que no hay religión oficial que hay neutralidad que hay igualdad entre las confesiones religiosas etcétera esos cinco puntos que señala esa sentencia el problema es que la laicidad puede entrar en tensiones y ahí estoy de acuerdo con Hernán de entenderla como un principio puede entrar en tensiones con otros principios y derechos constitucionales por ejemplo con la propia libertad religiosa como armoniza uno la laicidad con la protección de la libertad religiosa y el ejemplo que ponía también Laura es muy viciente el caso de los velos religiosos en Francia que es un caso muy difícil Francia tiene por eso como la laicidad es compleja puede uno tener una laicidad muy estricta que es como el modelo francés en donde no se admiten símbolos religiosos en espacios públicos estatales y entonces eso lleva a que si usted está en un colegio público pues no puede tener signos religiosos pero entonces uno dice bueno y donde queda la libertad religiosa y ahí hay una tensión y una segunda tensión es con con las tradiciones nacionales las religiones se vinculan a tradiciones nacionales uno no puede imaginarse a Austria sin pensar el catolicismo uno no puede imaginarse a España sin pensar el catolicismo y el rol estructurador del catolicismo en la nación española o en la nación colombiana o sea digamos el historiador que diga no como yo soy laico y soy ateo el hecho religioso en Colombia no tuvo importancia no ha entendido nada la nacionalidad colombiana está muy estructurada por el fenómeno religioso y por el hecho católico y entonces por ejemplo hay una cantidad de fiestas nacionales que son religiosas pero son nacionales o son religiosas y ahí hay una complejidad como manejar ese tema de cuando se reivindica una tradición nacional pero que tiene un contenido religioso entonces eso muestra la complejidad y esa complejidad lleva a que haya modelos distintos de regulación de la laicidad yo en alguna presentación que hice decía que uno podría hablar de tres modelos el modelo radical francés o turco antes de que llegaran los fundamentalistas islámicos al poder pero el modelo turco que era de exclusión y por ejemplo exclusión del velo en cualquier colegio que eso llevó a un caso contra Turquía en la corte europea el modelo si se quiere más débil o más flexible según como uno quiera llamarlo que es el alemán que lo único que pide es igualdad ante las confesiones religiosas pero admite mucho mayor conexión entre el estado y las religiones y el modelo intermedio como gringo que es más fuerte que el alemán pero es más débil que el francés o sea más flexible que el francés entonces eso lleva al tema y ahí entro al tercer punto de cómo lo ha hecho la corte cómo concreta uno el análisis de laicidad constitucionalmente cuando uno enfrenta casos complejos hay unos casos muy simples Colombia consagrada al sagrado corazón de Jesús por eso fue una buena entrada de la corte al tema de laicidad si el estado es laico eso obviamente es inconstitucional pero un tema digamos también relativamente simple de la sentencia 1175 del 2004 presencia de alguien de la curia en el comité de clasificación de películas bueno es bastante obvio pero problemas más complejos es descanso laboral en fiestas religiosas eso es una tradición nacional o y que por consiente hay un derecho adquirido de los trabajadores o eso rompe el principio de laicidad exenciones tributarias a las religiones cuando era solo a la religión católica claro eso rompe la neutralidad religiosa porque favorece a una pero la solución es extenderlo a todas las religiones como lo hizo la corte en la ascendencia T700 del 2003 o eso rompe el principio de laicidad en la medida en que mete al estado en temas religiosos de manera inextricable entonces eso muestra que la aplicación del principio de laicidad en casos concretos es difícil como lo ha hecho la corte lo escribió bien Hernán es decir lo que ha hecho la corte luego de las primeras intensas en donde no había desarrollado un test sino simplemente decía esto es la laicidad y esto es inconstitucional fue cuando adoptó digamos hizo la adaptación criolla a Colombia del test lemon o sea lo podíamos llamar el test limón o el test agrio bueno como queramos entonces adaptó a Colombia el test lemon eso está fundamentado en la sentencia 766 del 2010 que dijo Hernán que es el fundamento esencial de la política debe ser secular y su contenido religioso debe ser meramente anecdótico o accidental el problema que ha habido yo creo que la idea está bien formulada es una buena adaptación pero el problema como ha señalado Hernán es que no ha tenido una aplicación consistente yo ahí digamos me distancio un poco Hernán yo creo que además creo que en lo de Hernán hay una tensión argumentativa porque por un lado es crítico y eso depende de la ideología pero por otro lado propone una metodología para que las ideologías se supere y yo soy más de la segunda parte creo que uno puede ofrecer herramientas argumentativas para que la ideología de los jueces no pese tanto en sus decisiones que es lo que uno aspiraría en un estado social de derecho que las ideologías de los jueces sean explícitas pero que ellas no determinen sus decisiones judiciales uno pide que sean explícitas no para que uno diga este es un juez católico y por consciente puede decir con base en la Biblia no para que uno sepa que es un juez católico y entonces uno pueda ponerle ojo cuando es que ese juez está decidiendo con base en la Biblia o a un cristiano con base en la Biblia y no con base en la constitución y en ese sentido yo estoy de acuerdo con lo que dice Héctor debería haber un deber de revelación de las convicciones religiosas pero no para que elijamos otro católico porque es que en la corte hay demasiados ateos no sino para que sepamos cuál es la visión y entonces uno pueda mirar en las decisiones concretas si está sesgado por su convicción religiosa este es un ateo que odia las religiones entonces las tumba a todo momento o no es un ateo razonable o este es un cristiano o un católico razonable un buen ejemplo es el ejemplo del magistrado y gran teórico del derecho constitucional de la corte constitucional alemana que era Erzbockenford que era católico católico explícito además un católico explícito raro porque era del partido socialdemócrata alemán todo el mundo sabía que tenía esas convicciones católicas y que había sido del partido socialdemócrata alemán pero eso no le impidió en un fallo digamos ser como uno de los ponentes de un fallo en donde declaró la constitucionalidad de una regulación legislativa que flexibiliza digamos que despenalizaba el aborto porque dijo digamos una cosa son mis comisiones religiosas y otra digamos este debate constitucional entonces yo sí creo que se debe exigir eso eso está bien y estoy muy de acuerdo con lo de Hernán en donde el camino debería ser fortalecer el test colombiano es decir que la corte fortalezca y clarifique su test que no lo deje tan abstracto que entonces por ser tan abstracto en la decisión concreta dependa de la composición ideológica de la corte sino que siendo un test más claro entonces uno pueda hacer más previsibles las decisiones judiciales y creo que como está todavía no es suficientemente claro y creo que la propuesta que recoge Hernán el profesor Fallon puede tener sentido tendría que mirarla más en detalle yo no conozco el texto y con esto cierro yo creo que Colombia avanzó mucho con la cuestión del 91 y la jurisprudencia de la corte en defender el principio de laicidad que el principio de laicidad es fundamental para evitar que caigamos en los fundamentalismos religiosos que Colombia vivió digamos un elemento fundamental de la violencia de los 50 fue la manera como la religión católica impulsó la violencia todavía uno puede oír los sermones del monseñor Perdomo llamando casi a matar liberales entonces digamos eso de tener un estado que pacifica el tema religioso al ser laico yo creo que es un valor fundamental y eso debería materializar la corte general el trabajo con todas sus inconsistencias ha sido relativamente bueno yo soy muy crítico especialmente de una sentencia que es la T700 del 2003 que es la que dijo extendió las exenciones religiosas que tenía en el impuesto previal la iglesia católica a todas las religiones y yo creo que lo que hizo fue impulsar generar un incentivo a que todo el mundo que quiere tener exención religiosa hace una religión si Hernán no fuera un tipo tan honesto como lo es él ya hubiera hecho la religión del partido de millonarios y tendría exención en su casa entonces yo creo que fue un error garrafal de la corte que ojalá la corte corrija y es un error porque a pesar de que mantienen igualdad ante las confesiones religiosas discrimina a los no religiosos discrimina a los no creyentes es decir los religiosos pueden tener para sus cultos exenciones tributarias pero si alguien establece un establecimiento para discutir el ateísmo ese no tendría exención tributaria porque no es confesión religiosa entonces establece una implicación entre el Estado y las confesiones religiosas que yo creo que rompe el test lemon criollo porque ahí el objetivo es fundamentalmente religioso el objetivo es promover las religiones no es un objetivo secular que tiene un elemento religioso accidental otra cosa es que se le dieran exenciones tributarias a organizaciones religiosas que hacen labores sociales obviamente si si se le da a todas las organizaciones que hacen labores sociales también se le pueden dar a organizaciones religiosas que hagan labores sociales pero darle exención tributaria a las religiones eso no es un propósito secular es un propósito abiertamente religioso y por eso creo que rompe el principio de laicidad y ojalá la corte lo corrija y entonces en eso digamos termino señalando que tenemos un buen marco constitucional agradecer a la corte constitucional en general su trabajo pero que está amenazado por el ascenso de los fundamentalismos religiosos y por las inconsistencias de la corte que ojalá la corte corrija muchas gracias gracias Rodrigo digamos planteamientos muy interesantes como el escenario de la laicidad que efectivamente quiere proteger a todas las religiones pero también escenarios que nos cuestionan y que nos interpelan en torno a esa complejidad de la laicidad donde realmente como lo señalaron también Hernán y Héctor y Laura igualmente problemas donde realmente no hay una verdadera definición donde hay eventualmente contradicciones y eso genera una complejidad como lo señalaba Rodrigo hablando de las exenciones tributarias que se le hacen a las religiones un precepto que efectivamente motiva más la religiosidad a digamos mantiene ese principio de laicidad realmente está protegiendo más las religiones también digamos tenemos escenarios como las fiestas religiosas que finalmente también es un gran cuestionamiento que tenemos fiestas religiosas en un estado laico también es grandes preguntas que surgen cuando efectivamente no deberían haber fiestas religiosas en un estado laico realmente no hay consistencia como lo señala Rodrigo yo digamos que quisiera cuestionar un poco ese concepto inacabado que tenemos en el escenario colombiano que si bien ustedes han destacado el gran trabajo de la corte y ese escenario digamos de construcción que ha hecho la corte a lo largo de estos 30 años de digamos de definir que es la laicidad en la medida en que solamente el artículo 19 nos habla de una libertad de cultos sin definir realmente el alcance de ello ustedes han sentado planteamientos muy interesantes en torno a esa conciliación entre lo que pueden ser los cargos públicos y la religión fundamentalmente más más énfasis en los jueces constitucionales que son aquellos que tienen que tener seguramente una distancia de la religión y sus sus decisiones tienen que estar terminadas digamos de una neutralidad pero no solamente los jueces también tenemos digamos al presidente como hacía referencia Laura hace un rato al tweet del presidente hace unos días donde agradecía a la virgen de Chiquinquirá digamos que eso también fue digamos cuestionado en torno al principio de laicidad pero si ustedes ven nuestro escenario sigue siendo y como lo señalaba lo han señalado todos sigue estando muy orientadas en la religión católica realmente no podemos desconocer que el escenario colombiano tiene un matiz muy fuerte de religiosidad y cuando ustedes ven por ejemplo simplemente la invocación de Dios en el preámbulo de la constitución cuando ustedes ven por ejemplo bueno este derecho de petición al que hacía alusión Hernán cuando se hablaba de el crucifijo en la sala plena de la corte constitucional que decía una persona que pues consideraba que eso era violatorio del principio de laicidad y efectivamente la corte dice que hacía parte digamos invocando un poco lo que podría ser una connotación histórica y cultural siendo que había sido efectivamente un artesano de la candelaria que había construido este crucifijo pues fíjense que si tenemos una prevalencia de la religión católica tenemos la ley María por dar un ejemplo donde realmente si hay una permanente invocación a este modelo de religión católica y yo creería que en cierta medida el principio de laicidad como lo señalaba Rodrigo pues es digamos darle paso a todas las religiones pero creería más que es darle paso a todas las religiones frenando o limitando un poco ese poderío de la religión católica que ha tenido la tradición colombiana que finalmente hemos tenido tuvimos una constitución anterior a la del 91 una constitución muy confesional y creo que el trabajo de la corte ha sido precisamente eso limitar esa confesionalidad en el escenario colombiano o sea digamos como erigirnos o erigir digamos erigir el precepto de la laicidad como como un postulado y como un principio donde no prevalezca la iglesia católica precisamente entonces uno de los grandes cuestionamientos es que surgen es efectivamente ¿qué es una religión? ¿qué es una religión? o sea nosotros vemos por ejemplo en el derecho comparado y los norteamericanos por ejemplo nos dan un ejemplo de que para ellos derecho una religión puede ser todo puede ser hasta una secta ellos no tienen digamos una prevalencia o una defensa de una religión en particular sino ese ese lemon test al que ustedes aludieron hace un rato y esa cláusula del establecimiento pues en síntesis termina defendiendo todas las religiones y termina digamos dándole paso a todas las religiones diciendo mire pues finalmente la laicidad no es un valor sino hay que fijar un marco político y un marco jurídico que frene el ateísmo creo que eso es un postulado muy interesante en el escenario norteamericano donde nosotros nos acercamos un poco a eso donde ellos dicen defendamos todas las religiones pero cuando ellos hablan de in God we trust por ejemplo que está estampado en los billetes o en las monedas también digamos prácticas como one nation under God que era digamos una premisa que se establecía en las escuelas públicas cuando se izaba la bandera son preceptos donde finalmente sí hay una presencia religiosa y lo que yo consideraría es que el escenario norteamericano incentiva ampliamente digamos la religiosidad en perjuicio del ateísmo o sea lo que sí se quiere poner de presente es que el ateísmo no existe o que el ateísmo no se defiende y es un poco lo que yo considero que en Colombia estamos tratando de construir es un poco a lo que señalaba o a lo que eludía rodríguez donde dice si finalmente las exenciones religiosas las exenciones tributarias están consagradas es para las religiones pero no para las personas que no profesan una religión entonces creo que en ese sentido nos acercamos un poco al escenario norteamericano donde finalmente lo que se quiere construir es lo que ellos dicen es construir un muro entre lo político y lo religioso y que finalmente no haya una cercanía entre el Estado y la religión eso digamos como en un escenario de comparatismo sin hacer alusión por ejemplo al modelo francés que se nos muestra como un escenario muy extremista donde el secularismo efectivamente se ha construido como un modelo universal o sí como un principio universal y en esa medida más que eso se ha digamos construido unos preceptos no solamente digamos de laicidad de separación entre la iglesia y el Estado sino de unos preceptos donde no debe haber digamos manifestaciones religiosas por ejemplo en las escuelas públicas Laura hacía alusión precisamente a la ley del pelo islámico pero también hay otros escenarios como por ejemplo el caso de los pesebres como el caso también de la urca y recientemente hubo hay una ley en el escenario laboral y en el escenario privado donde hay que digamos todas las empresas tienen que desarrollar unos principios como de convivencia o unos manuales de convivencia para promover la laicidad aún en los escenarios de trabajo privados entonces fíjense que este contexto francés nos está mostrando que ya no es un escenario únicamente público sino que también hay unas ciertas restricciones en el escenario privado donde finalmente las manifestaciones de religiosidad o las pertenencias de las religiones se están digamos limitando también en la esfera privada y esto digamos ante ese temor de la presencia de la religión musulmana en el contexto francés y ante ese temor digamos de la islamización de la sociedad francesa eso también digamos nos muestra unas medidas más radicales unas medidas más digamos contundentes que finalmente lo que yo consideraría es que más que promover la laicidad es limitar la presencia de la religión musulmana en el escenario francés pues que como ustedes saben no es digamos es digamos goza de una gran presencia digamos la religión musulmana está omnipresente en la sociedad francesa y creo que eso lo sienten los políticos y las instituciones como una gran amenaza a lo que puede ser la prevalencia de la religión católica en cierto en cierto sentido entonces lo que les quisiera preguntar a todos ustedes es bueno primero no pensaríamos nosotros que la 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 religión más que digamos prevalecer digamos como como una herramienta de integración o perdón la laicidad como prevalecer como una herramienta de integración de todas las de todas las religiones no ha sido digamos utilizado como un instrumento de polarización en cierta medida no ha sido digamos utilizado como un mecanismo que busca finalmente imponer en cierta medida alguna religión o la religiosidad en la sociedad entonces creemos que Colombia digamos ha avanzado mucho en el escenario de la laicidad pero es un modelo inacabado que finalmente debería prepararse para los integrismos o para los o para para digamos esos surgimientos de esos movimientos radicales que profesan digamos un entendimiento de la religión de una forma absoluta y de una forma digamos casi que temelaria en esa medida no creeríamos que Colombia en cierta medida se debería preparar más para un escenario como ese o creerían ustedes que Colombia sigue siendo digamos un país donde prevalece la religión católica y donde seguimos teniendo esa presencia de la religiosidad y esa cultura de la religiosidad en nuestros digamos en nuestras prácticas no solamente sociales y culturales como lo ha dicho la corte en muchos escenarios donde la corte piensa que para defender el escenario de las semanas santas por ejemplo y la destinación de fondos públicos a las fiestas de semana santa ha digamos hecho prevalecer el hecho cultural diciendo que finalmente son fiestas culturales que pertenecen a la tradición colombiana y que por esa razón pues no hay una no hay un proselitismo religioso no hay una defensa de la religiosidad bueno entonces sin extenderme más les doy la palabra si quieren si si tú me permites porque además como había advertido desde cuando comenzamos desafortunadamente tengo un compromiso a las nueve y media y parte de los adelante Héctor no hay problema y parte de los problemas de la virtualidad es el cumplimiento y entonces las reuniones que antes no comenzaban a tiempo ahora comienzan a tiempo pero a ver a mí me parece que es muy muy interesante tus las preguntas los planteamientos que se han hecho y sin embargo yo invito a que bajemos un poco la discusión es decir hay unos supuestos en los cuales estamos de acuerdo dijéramoslo así hay un hay una hay un marco constitucional hay un desarrollo jurisprudencial de la corte que digamos establece la la edicidad como esa garantía en las dimensiones en las cuales las mencionaban los los diversos panelistas y yo creo que evidentemente Colombia ha avanzado en forma rápida y muy razonable y muy garantista en ese tema a pesar digamos de las dificultades pero es evidente que estamos como lo señalaba Rodrigo que tal vez no alcanzó digamos a desarrollar esa parte en una situación de riesgo es decir lo que lo que antes habían sido ganancias ahora pueden empezar a ser pérdidas en el sentido de que evidentemente desde entonces acá desde entonces digo desde nuestra constitución del 91 es decir desde hace 30 años hasta acá evidentemente el tema religioso se ha convertido cada vez más en un tema que forma parte del escenario político de la discusión política en forma más explícita en Colombia lo habíamos sacado un poco del escenario político justamente por la razón que mencionaba Rodrigo en la medida en que había estado identificado de alguna manera con los temas de la violencia de la mitad del siglo pasado y precisamente uno de los acuerdos este más o menos implícito era dejemos la religión a un lado y no la metamos en la política y siempre se critica si en los púlpitos se hacen consideraciones políticas etcétera y había como una historia nuestra traída del frente nacional pero eso se ha ido rompiendo cada vez hay mayor presencia de expresiones muy explícitamente religiosas que pretenden ganar espacio en lo político en la asamblea nacional constituyente yo recuerdo que hubo pero no lo recuerdo de memoria pero hubo tal vez dos constituyentes que expresamente se se identificaban con religiones no católicas los demás pues otra vez como en la corte constitucional asumimos que son católicos digamos aquí el que no se identifica de ninguna manera se asume que es católico toca decir yo soy ateo o agnóstico o de otra religión y todo lo demás es como la cláusula general de pertenencia es la religión católica en la asamblea constituyente hubo dos constituyentes que explícitamente se identificaron como miembros de religiones no católicas pero sin embargo yo no recuerdo que antes de haber sido elegidos y durante el debate electoral que condujo a su elección se hubiera puesto eso de presente digamos que esa fuera como su bandera es elíjame a mí precisamente porque no soy católico no recuerdo que hubiera pasado y después esas personas tuvieron digamos un comportamiento durante su ejercicio como constituyentes pues bastante sensato bastante razonable y bastante y bastante respetuoso en el sentido de que lo que hacían era levantar la mano para pedir que quedara explícita la garantía de que pues Colombia era un estado estado laico y que se garantizara la libertad de conciencia y la libertad de cultos etcétera etcétera y ese era su compromiso incluso después de los desarrollos constitucionales posteriores también fueron impulsados por personas no católicas como la ex senadora Vivian Morales que promovió mucho la ley de libertad religiosa que básicamente lo que dice es bueno vamos a garantizar en este país que cada cual puede profesar la religión que quiera y que no va a ser molestado por sus convicciones religiosas etcétera 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 después vino digamos un poco la evolución y me parece que el ejemplo de lo que pasó con la senadora Vivian Morales es un muy buen ejemplo de los riesgos que mencionaba Rodrigo y es que después la senadora Vivian Morales que era desde esa perspectiva muy liberal en el sentido de que lo que yo quiero es garantizar que todos podamos profesar las convicciones que tengamos entonces empezó a variar a digamos a tratar de que lo que derivaba de sus convicciones religiosas se convirtiera en una norma para todos los ciudadanos recuerdan ustedes pues el plebiscito o el referendo que pretendía promover en relación con los temas del aborto o alguna cosa que condujeron a toda una discusión política e incluso a su separación del partido liberal a donde surgía entonces una pregunta yo he estado pues en el partido liberal como es público digamos y he dirigido el instituto de pensamiento liberal y ahí surgió la pregunta y es que se necesita ser ateo para ser liberal porque digamos había como un cuestionamiento público de cómo así y es que hay unas personas que ese partido liberal es muy inconsistente miren miren que tienen a unas personas como Vivian Morales en el partido y entonces surgía la pregunta y es que hay que ser ateo para ser liberal cuando al contrario el partido liberal por ejemplo había sido el que justamente había recogido a personas no católicas que no se recibían en otros partidos precisamente por dos liberales entonces había un montón de discusiones y me parece digo que el punto importante para terminar es que evidentemente tenemos que responder las preguntas y no las tenemos no tenemos las respuestas digamos pero estamos en el deber de empezar a elaborar conceptualmente cómo responder a las preguntas de qué pasa cuando este tema religioso está adquiriendo un protagonismo tan importante en los espacios de decisión política en la deliberación legislativa no hemos hablado por ejemplo de la neutralidad del legislador el legislador pues también bueno y es que ese también tiene que ser neutral digamos cuando entre otras cosas hoy por hoy buena parte de la discusión en la competencia electoral ahí sí a diferencia de lo que ocurre en la competencia para la designación de los jueces ahí se hace muy explícito los que son de unas religiones pues lo dicen convocan a las personas que son de esa religión para que voten por ellos por esa única razón y entonces ahí nos mete en unos riesgos que me parece que hay que tratar de elaborar algunos criterios que nos permitan resolver las tensiones que sin duda van a ir creciendo por cuenta de esta circunstancia agradezco nuevamente mucho y me disculpo por tener que abandonar así en forma abrupta la reunión quisiera mucho quedarme voy a tratar de quedarme oyendo por un oído y viendo y participando en la otra reunión por el otro pero pues desafortunadamente no puedo seguir participando en la discusión muchas gracias gracias Héctor la neutralidad del legislador nuestro próximo encuentro seguramente muchas gracias puedo intervenir porque es que yo tengo el mismo lío de Héctor porque estamos en sesiones virtuales del comité de ESC y ya estamos en sesión yo dije que entraba un poco tarde por este evento yo quisiera retomar tus preguntas y el comentario final de Héctor yo creo que que hay como preguntas más conceptuales políticas conceptuales más políticas jurídicas y prácticas la conceptual si uno admite que la laicidad no es un concepto totalmente unívoco porque hay grados distintos de laicidad y que no es lo mismo la laicidad gringa que la laicidad francesa por poner dos ejemplos una primera pregunta que tenemos que hacernos es quienes defendemos el principio de laicidad es ¿qué tipo de laicidad queremos para Colombia? yo digamos en abstracto filosófico defiendo una laicidad más estricta pero creo que en Colombia sería mejor y eso tiene que ver con el tema político una laicidad por llamarlo de alguna manera más mansa más que no es mensa sino más 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 suave que era un poco el concepto que Héctor Abad en algún libro llamó su ateísmo manso es decir una laicidad que claramente no sea agresiva con el hecho religioso que defienda la no interferencia de las religiones en el Estado no en la política yo creo que es legítimo que haya gente que en la política plantee sus visiones religiosas siempre y cuando como lo dijo Habermas en su célebre debate con Ratzinger siempre y cuando lo planteen de manera que a su vez el argumento se pueda volver secular es decir usted puede llevar algo que esté en la Biblia a una discusión política pero tiene que permitir que quien no hable de la Biblia pueda refutar su argumento en términos seculares entonces que en la política haya elementos religiosos a mí no me gusta pero creo que hace parte del pluralismo en una democracia lo que uno debe ser más cuidadoso es que esos elementos religiosos no entren al Estado y no entren sobre todo a los órganos ejecutivos y a los órganos judiciales en el legislativo puede haber más pluralidad y entonces ahí me parece que un ateísmo digamos una laicidad más suave puede ser mejor para pacificar el tema religioso que no se vea la Constitución del 91 como una Constitución anticlerical porque no lo es entonces ahí yo sería digamos partidario de eso lo segundo es el tema jurídico y ahí me parece que lo que propuso Hernán va en la buena dirección es decir hay que hay que racionalizar el test de la corte como es ese test y estoy de acuerdo que esa idea de que puede haber intensidades según el tipo de tratamiento jurídico que implique una cierta interferencia entre religión y estado puede ser distinta que una cosa es cuando lo de Fallon me parece muy subestivo es distinto cuando es algo meramente simbólico cuando es algo que ya implica regulaciones que diferencian a las personas según sus convicciones religiosas o no religiosas y que implican asignación de recursos entonces uno puede hacer las distinciones y entonces puede ser más suave en uno y más estricto en otro creo que es una muy buena salida y que aprovechemos que Hernán es magistrado auxiliar en la corte y que ojalá convenza a los titulares allá de que avancen en esa dirección eso creo que es una muy buena salida y el último punto es el punto práctico que señalaba Héctor yo creo que sería un desastre para Colombia que renazcan como están renaciendo los fundamentalismos religiosos y creo que una evolución muy negativa creo que Vivian Morales es como la expresión de ser una política moderna liberal en los años 90 que se convirtió en una fundamentalista religioso en la década del 2000 porque se vuelve rentable electoralmente y ahí hay un desafío de cómo admitir en la política que va a haber hechos discusiones motivadas por convicciones religiosas sin que eso lleve a los fundamentalismos religiosos y me parece que ahí la línea es el debate de Habermas Ratzinger es decir si usted puede llevar su argumento religioso pero tradúzcamelo secularmente porque si no estamos fregados si usted me dice es que la Biblia dice eso y yo no creo en la Biblia y usted no me traduce lo que la Biblia dice en un argumento secular estamos fregados pero yo le respeto que la fuente el origen de su argumento sea religioso eso se lo respeto pero tradúzcamelo para que podamos debatir en un espacio público y que la religión quede en el espacio privado que es el propio de ella esas serían como mis sugerencias y entonces le queda el trabajo a nuestro querido Hernán dos últimos puntos estoy totalmente de acuerdo con el debate que quien asume un cargo público sobre todo en el judicial tiene un deber mucho más estricto de laicidad o sea digamos lo que hizo ese juez es para mí es para que lo sancionen disciplinariamente eso no es un acto valeroso es una instrumentación del poder del Estado del poder que le fue conferido por un Estado laico para promover convicciones religiosas como lo hizo el procurador Ordóñez eso yo creo que son cosas digamos absolutamente inaceptables que el presidente de la república haga declaraciones religiosas yo creo que hay de todo de todo orden digamos ahí uno no puede decir el presidente nunca puede hacer una declaración con un contenido religioso lo que yo creo que fue muy problemático aquí de él y de la vicepresidenta es que lo hicieron en su cuenta de Twitter oficial y fue una clara adhesión a la religión católica entonces ahí sí es muy problemático pero que un presidente diga o que el dólar diga en Dios confiamos o que un presidente en un discurso diga en esta pandemia pido la ayuda de los dioses o de Dios digamos que a mí como no creyente no es que me fascine eso me parece que está dentro del límite pero ya esos dos trinos a mí me parecieron inaceptables por el contenido explícito de una religión particular fue la adhesión a una religión particular y eso ya me parece que no sólo rompe la separación Estado y el fenómeno religioso sino que rompe el tratamiento igualitario a las distintas confesiones religiosas o sea una doble vulneración del principio de laicidad y ahí sí me parecía en un acto oficial del presidente porque su Twitter es oficial eso me parecía muy complicado y me disculpo de tener que retirarme creo que fue digamos una conversación muy agradable y le agradezco mucho a Gonzalo la invitación y la moderación de Luisa Fernanda y ya Hernán y Laura muchas gracias por haber compartido gracias Rodrigo gracias Rodrigo gracias Rodrigo los fundamentalismos religiosos ese sería nuestro próximo nuestro próximo debate bueno adelante no sé si quieran les comunico que ya estamos para pasar al otro ah listo perfecto tendrían como un minutico yo creo listo no yo simplemente quería quería mencionar que efectivamente creo que que el tema de la laicidad y sobre todo frente a la afirmación de Luisa de si es un un asunto inacabado por supuesto que es inacabado tal vez no solo inacabado sino en riesgo incluso de ir en declive también en relación con lo que mencionas creo que uno no puede por vía de la laicidad no hay que sobre todo no hay que dar el mensaje de que es un desconocimiento a una tradición católica del pueblo colombiano que creo que debe seguir siendo respetada y respetable y eso es uno de los valores de la laicidad pero la laicidad sí como también lo mencionaban creo que es claramente lo que debe impedir es que es que las religiones sean unas unas formas de tomar decisiones de poder en el poder ejecutivo en el poder judicial y yo sí creo que hay que prestar una especial atención a que ese tema de la laicidad impregne en todos los niveles de decisiones judiciales porque claro el juez constitucional es el que tiene la cabeza y es el que da los parámetros para que frente a cualquier ejercicio arbitrario de un juez menor que vaya en contra de la laicidad pueda tener un remedio pero lo que no puede suceder es que esa laicidad no sea interiorizada y comprendida por todas las autoridades judiciales y creo que hay un trabajo también dentro de ese y de esa laicidad inacabada en Colombia en el cual hay que hay que trabajar eso era lo que quería agregar gracias Laura un tema inacabado Hernán cuéntanos tú desde tu historia de gran lista y constitucional no muchas gracias bueno dos dos ideas muy de diez segundos Luisa Fernández preguntaba algo muy importante que hacer tenemos un riesgo y el riesgo está ahí y yo creo que el riesgo se ve en Estados Unidos el riesgo se ve en algunas democracias latinoamericanas etcétera entonces yo creo que el riesgo se puede digamos evitar no del todo pero yo creo que es contener a partir de dos verduras importantes primero la secularidad como piso y es necesitamos que las actuaciones del estado tengan un contenido secular identificado y discernible digamos que esté ahí cuánto le vamos a exigir de cuánta secularidad ahí sí retomo mi exposición dependiendo del caso y lo otro la tolerancia religiosa que yo creo que es algo en donde tanto el ejemplo francés como el ejemplo estadounidense han dejado la cláusula de establecimiento está basada en eso la tolerancia religiosa y también un punto que quiero rescatar de lo que de la pregunta de Luisa Fernanda y es también el reconocimiento que escenarios no religiosos que se encuadren dentro de la libertad de conciencia son igualmente respetables en el estado de derecho yo sí quiero resaltar eso y es que la necesidad de proteger el fenómeno religioso no puede llevar al punto de digamos volver exclusivos ciertos ámbitos de protección solamente al fenómeno religioso y no al aumento de ello y no a la ausencia de ese fenómeno y entonces yo sí creo que la libertad de conciencia aquí tiene mucho que ver y yo sí creo que la jurisprudencia constitucional también tiene una deuda en ese sentido pero que se entiende no porque la corte no le interese el tema del ateísmo o no le interese el tema de la ausencia de fenómeno religioso sino porque es un tema particularmente delicado yo creo que las yo creo que las intervenciones de Héctor de Rodrigo mostraron como la corte ha tratado de trabajar con pinzas este tema porque es particularmente sensible por nada diferente sino porque toca la fibra misma de las condiciones personales de cada una de las personas que se sientan en la sala plena de la corte entonces en ese sentido digamos para tener mayoría de cinco votos tú no puedes plantear una posición que afecte profundamente esas convicciones porque en realidad digamos sería simplemente un bonito salvamento de voto entonces creo que con esas ideas y finalmente volver y reiterar mis agradecimientos y mi felicidad de estar aquí muchas gracias gracias Hernán bueno pues muchas gracias Laura Hernán creo que vamos cortos vamos ya nos hemos extendido bastante en el tiempo les agradezco sus planteamientos que dan más preguntas que respuestas pero lo que sí queda claro creo que debemos tener una premisa de alguien que decía que para mantener la laicidad y para que la laicidad fuera realmente una realidad en una sociedad había que convivir como si Dios no existiera creo que ese es como un aspecto para terminar nuestro debate y para abrir a otras discusiones gracias Gonzalo por la invitación y por generar estos espacios tan interesantes de discusión tanto para la academia como para todo el mundo jurídico gracias a los participantes a los que están presentes veo que tenemos una gran audiencia y pues no sé ¿quieres concluir? no, solo agradecerles a todos ha sido realmente muy enriquecedor he aprendido muchísimo he sido un panel que yo lo he calificado como de un concierto de rockeros de de alto nivel de estrellas sí un gusto y un gusto tenerlos ¿no? a veces uno se ve y se saluda y no no se oye en academia y es muy importante intercambiar ideas porque allí surgen también la solución de problemas muy importantes entonces gracias a todos a todas a Laura García Matamoros a Hernán a Rodrigo a Héctor y y a ti Luisa por acompañarme y acompañarnos y a todos los participantes esta sesión quedó grabada y va a ser también un documento muy importante sé que ahí está Sergio Fernández oyéndonos que es ahora uno de los jóvenes expertos en el tema y hay varios que preguntaron allí en el chat pasaremos allí las preguntas para que también sean resueltas y bueno los esperamos en el en la plenaria el link está en el programa para que todos estemos allí va a haber unos actos de cierre con sorpresas también muy importantes para que vayan y disfruten gracias mil gracias gracias a todos hasta luego muchas gracias buen día chao gracias